El trabajo principalmente que nos estamos basando es en la zona de sierra y montaña. Principalmente estamos abordando diferentes temáticas de trabajo en las cuales una de las líneas de trabajo corresponde al trabajo en genética. En este problema en genética observamos que hay un deficiente manejo en cuanto a la genética y la selección en estos sistemas. Y se pueden observar problemas como un bajo peso al destete y una deficiente conformación carnicera. El abordaje que tenemos nosotros desde el punto de vista de la extensión ha sido plantearnos diferentes líneas en busca de mejorar este problema. Y estamos trabajando actualmente en cruzamientos mediante inseminación artificial. Y actualmente estamos viendo el proceso de formación de una línea de evaluación del criollo argentino producto de la selección de linta leales. La idea es formar un núcleo genético multiplicador y ubicarlo en una de las zonas de sierra con el objetivo de que sea la base genética por la cual se maneja el territorio de cría. Y utilizar estratégicamente a la inseminación en los momentos que estén disponibles todos los recursos.